Hola, soy la subteniente Jessica Rocha y esto es Un Minuto Con. El invitado de hoy es el docente Andrés Cardona, quien nos hablará sobre la importancia de los profesionales oficiales de la Reserva. La importancia de los profesionales oficiales de la Reserva en las Fuerzas Militares ha sido fundamental desde los años 70. Sin embargo, el valor estratégico de estos profesionales es importante en el sentido que son profesionales que tienen una vida civil, que participan dentro de las Fuerzas Militares a Don Noren, pero el valor estratégico radica en un aporte mucho más valioso en el sentido que son el punto de inflexión o de conexión entre la sociedad civil y las Fuerzas Militares y entre las Fuerzas Militares y la sociedad civil. Esto es fundamental, no solamente para apoyar políticas dentro de las Fuerzas Militares, sino para favorecer el concepto y la visión estratégica de las Fuerzas Militares y generar adicionalmente aspectos positivos y roles que permitan tener una visión positiva de las Fuerzas Militares. De esta forma, el cuerpo de profesionales oficiales de la Reserva se convierte en una herramienta estratégica para favorecer la legitimidad y la visión positiva que tienen los ciudadanos sobre las Fuerzas Militares de Colombia. ¡Gracias!